Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño Un puñerito lleno de familia que alimenta la alma Un ladrido en la azotea, sin excusas me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared, que mis miedos los espanta Tengo un amor, tengo un amor, que por mis huesos cedeó su corazón Tengo tu amor, tengo otro amor, que peina cada ese apellido igual que yo Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo, que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta un vino, una puesta de sol Un fantaco de camarón Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver Soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo no los es Compro Etc Ma A